Pero ese no es el caso. Usted va a ir a ese trabajo ahí que usted puede hacer mente. Porque mira, también lo que trabaja en la discoteca de noche. No hay una cosa que se busque más que un mesero. Los meseros se buscan mucho. Ah, pero le va a ligar en esto con la vaina de que dice Liz. La extensión se va a buscar ahí los meseros. Claro, pero qué bueno. Mira, aquí hay discoteca y yo tengo un amigo que en diciembre sí ha buscado 100 mil pesos. ¿Cómo así? Y 80 mil pesos. ¿Y en serio? En propina, en diciembre. 80 y 100, contado. Yo he visto por estos ojos. En una discoteca aquí. Ya sabes, Guadalupe. No podemos decir el nombre. No podemos decir el nombre porque nos llamen para decir el nombre. Contado, pero propina la más. En los 31, cuento 80 y 100 mil pesos. ¿En un día? En un día, no, en el mes. Claro que si en un día me pongo yo. No, porque tú dices los 31, yo voy en un día. Los 31 que hay cuenta, ¿tú entiendes? Esos viajeros que vienen. Manito que le venden la falacia. ¿Cómo así? Jefe. Ahí es que usted se va a sentar, entonces la gente. Yo tenía guayada para usted. Claro, vamos a poner que te den mil pesos como mínimo, que ahí mil pesos para un viajante no es nada. Hay una propina de 3 mil, 2 mil 500. Son 20 dólares, son un ching. ¿Tú entiendes qué dan? Ahí fulano está, ahí viene un artista que te deja 5 mil, que te deja 3 mil. Para que le mande el asiento. Para que le mande el asiento. Búscame ese teléfono o no. ¿No era camarero en la otra vida? Jefe. Tú tienes mucho conocimiento. Jefe. Esa mujer está para usted ver allá. Sí. Déjeme eso a mí. Hasta el teléfono de la tía suya le da a usted pensando que es de la tipa. A ver, ese es el número. Mil. Mil 500. Dale una vez. Es así, manito. Bueno. Cualquier complicio. Jefe, ahí está la... Usted sabe que hay pareja ahora moderna. Que sale por un lado y usted sale por otro. Jefe. Llegó la doña ahí. ¿Dónde la asiento? La tengo aquí. Tráela que se la muere. ¿Para qué que viene? Doña, aquí quita el hombre. Con razón se busca el cuar. Venga. Fuá. Sentado. Toma. Eso, la doña está feliz porque tú la fuiste a buscar. Pero, pero doña, no se confíe que eso también le buscan la malona. Tú entiendo. Cuando usted no va. Eso es un trabajo. Así que los meseros, Neto Flor les recomienda que en diciembre trabajen. Ay, esos juqueros. A mí. Hablamos de eso de mañana. Mañana, mañana. Mañana. Vamos a meter el tema mañana.